Bueno, se tosta, el ser de los otros campes, los amigos de los Pochos, el Zacateco, los Budas de la Libertad, ya los acompañan, los días perea, el RPD a San Mariano, que quiere su campeonazo, la RPD a San Camacho. ¿Qué es eso? A tu novia, saca hoy, si quieres otras cosas, sacala también bailar, es defecto, si quieres a tu amante, también puedes hacer, o los que te dan a su trañarte, vamos a bailar, lo fíjese. Es una cumbia rítmica, la cumbia, San Jose, hay que viene el ritmo, agárate. Ahí te viene el sabor, los arroches, con el gozo que vamos a hacer. Viene el ritmo, viene el ritmo, viene el ritmo, sabroso, ahí va. Venga. 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 Caro, el de Pabito, Julio Marguín, Silvio Trico, Giori, Ollocardigo, Leo Oso, aquí son Cachitos, la sicala, los guerreros de Milano. Caminando, caminando, mi Garenoso me encontré. En cada momento de los de la Ciudad de Colombia, los de Ki-me favoré, con mucho bueno vamos, este es el Banco de Julio. Sode, ya llegó la banda loca, lo tiene su mamón, al marchito, el cielo que viene dado, la besa en las manos, y decías, y diamantos, diamantos, al barrio de playa. Ándale, y cocina comenzando, los otros bailando, la bonita 821, los limpios de piedra, que siguen reportando. Ándale, Jackson Gratza, Bambi, Migueles, Adrián, amigos de la Caldaña del Sur, besin, turpreser, Belis, her cumartez, yo llevo contisPoricini, ajíbe tata nodos, prisaogol, al peguéen infani, desde Tokuilita, la bella. Venga Zarrosa, ándale, porque hay en Facebook, los go Jólyn Ih Tour, con el choconisito la princesa la princesa la corta G y el Juan de Cami con nuestros ciertos puntos y el chulco otro ahí encierro con quien el seré los vallecitos del infierno hacer subidas nuestros manos los vallecitos esta pequeña mujer son azul los vieses de la oficina y juntos son un lado chingados los vallecitos Dani Martínez y Jay Messi y Mochet son el chingados y los vallecitos y los vallecitos toda la kilopanía la deluco a la vez organización de la estrella de Valeta que viene a su vida más que hoy son cantos de Santa Cruz las señoras de Villas y la Maricota brinque por Santa Cruz viva los amores Padale, vieja moneta, madre, perdona, me tenga toda la vuelta, a ver si despertaba, a ver si despertaba mis pecados, Tanya, Tanya, el bolillo, los hombres abrazón, ándale, ahí están aquí los abrazón, Alfredo Vélez, más el boi, mirá, también lo más el boi, los perros de goza, los suaves, Miguelito, los ríos de ruedas, los cabrilleros de la bella Rusia, de doña y hermana, papitos güeyes, parecitos del invierno, a, el bochito, el bochito, el bochito, los perros de la bella Rusia, el bochito, 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 el bochito Siente con el cuero. Esa es. El cuero tan loca. Edwis. Chicha. Víctor Rai. Todo lo compre. Con Víctor Ochojo. Con Tomones. Como dice Nachito. Tomones. Soy. El viejo te pido. Al Cristo de Rezo. Y a ti padre. En los huesos. Conca te amo, te quiero. Con tus famosos. Sabi. Díganse el mal. Con tu amor. Desde San Peter. Hasta San Luca. Los mejores de los mejores. Parientes. Parientes locos. Chorrientes de corazón. Con los famosos de Juan. Para venir a la serie hasta el baño. Vamos a su tempo. El chiroro. Por. Ojojo. 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 Granri. Tocadas. Joker. Y de las jalejas. ¿Ya viene más de dos? ¿Ya se van a sobrevivir? ¡Cantelosa! Que la gente te cuide Que los dos grupos te olvides Caminos Rodos El Buño El Tito Junior Corochis Bueno, Daimon Luego, ¿Quieres su granuloso? ¡Cantelosa! 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 Aldo Iván Sierra Nieto ¡Ahí es el Papaje ¿Ya viene? "-nessetboy Ya se va Laarena El Pape ¡Suscríbete al canal!